Mira que era de Stuttgart un rival flojo Pues Pues toma rival flojo, ¿no? Pues toma rival flojo Me acaba de llegar La oferta de la selección española Me acaba de llegar una oferta Estamos siendo un desastre Porque estamos siendo un desastre Y me acaba de llegar una oferta Para dirigir a la selección española ¿Cómo lo veis el tema de la selección española? Españoles tenemos Está Pedri Están Sofati Y está Marco Curella Tenemos tres españoles Pero yo esperaría, quizá, ¿no? Muy pronto Ha llegado muy pronto, la verdad Ha llegado muy, muy pronto la oferta de España ¿Podréis conseguir hoy vuestra primera victoria? No lo sé Porque Llevamos un punto de seis Y Por merecimientos Deberíamos llevar seis de seis Pero llevamos Un punto de seis Llevamos un punto de seis Por merecimientos Por expected points ¿Vale? Si mirásemos los expected points Seguramente mereceríamos llevar seis Pero llevamos uno United suman cuatro PSG tres Vamos a seguir tres Pues Está todo claro, ¿no? Nos enfrentamos al PSG Que va a jugar En 4-2-4 Nosotros jugamos con los jugadores Cambiados de posición PSG juega Pues a la locura de De atacar con todos PSG atacan todos Y juega con cuatro delanteros Keylor Navas Florenzi Por cierto, he puesto la predicción Por si queréis apostar Keylor Navas Florenzi Kimpembe Marquinhos Bernat Nellia Berratti En el centro del campo Y arriba Di María Neymar King Eikardi Todo lo que tiene Paris Saint Germain Paris Saint Germain Te ataca con cuatro Para defendernos Va a ser un problema Para atacar Debería dejar espacios Digo yo En cuanto a mi equipo Pues no voy a cambiar No voy a hacer cambios ¿Vale? Voy a mantener este bloque Voy a quitar a Gringwood aquí Que lo veo bastante cansado Creo que le va a venir bien Llegarse fuera Porque Gringwood antes No ha estado demasiado fino Y yo creo que No hay mucho más que esperar RB Leipzig Paris Saint Germain Tercera jornada Fase Grupo 0 Champions Sumamos un punto Si perdiésemos ahora Y el United ganase Y el United sumaría 7 Y el Paris Saint Germain 6 Nosotros 1 No nos podemos permitir una derrota Realmente la derrota No nos la podíamos permitir Contra Basak Seid Pero es que ese partido Ya se ha jugado Y se ha perdido Así que No nos podemos permitir Una derrota ahora Contra el Paris Saint Germain Si queremos tener la opción De llegar a octavos Está el tema complicado Está el tema complicado El Paris Saint Germain Ataca con muchos jugadores Y centrales son los que son Centrales son los que son Y mira Entre los centros es el que es Mbappé que avanza Que la pierde Mbappé contra Su Paris Saint Germain Creo que es el único jugador Del Paris Saint Germain Que tenemos Y no No me suena a ningún otro Di María Ahí con los rebotes Vale El balón es nuestro Perfecto Fue el Camavinga Con Haaland De Lig Abriendo para Fede Valverde Tocatrás con Camavinga De Lig de nuevo Trent No va a llegar ese balón tren La ha cortado Bernat Balón largo para Di María Y atrás con Florenci Paris Saint Germain Con el centro Florenci Y eso acaba En salido de puerto Bueno Por favor Por favor No la liemos No la liemos Donnarumma No la liemos Donnarumma Por favor Regalando sus balones Haberlo dado arriba O lo ha bajado Pamecano con un Trent Este es Davis Dando al medio Para de Lig Que no va a llegar Ese balón Porque lo hace Que llegue Más rápido Mucho más físico Ratti Porque aparece Saint Germain Con calma Y Haaland Pues no sé Qué está haciendo Haaland ¿Qué haces? No sé qué haces Haaland Ya ha vuelto Su posición Pero se estaba presionando Arribísima ¿Te habéis visto? ¿Cuándo no leí? Balón para Opovencano Abre para Trent Alessandrano El que llega Por banda derecha Centro Segundo balón Vinicius Iba a decir Valverde Ha puesto centro Para Opovencano Y Opovencano Que ha rematado fuera No ha estado mal La contra No ha estado mal La contra Podría haber acabado Un gol No lo ha hecho Habrá más oportunidad Vale Pues Empate a cero Y el único tiro De la primera parte Ha sido nuestro Con la suerte Que tenemos Llegará Paris Saint Germain Y marcará después Después de tres rebotes Mauro Icardi Espero que no Vale Espero que no Pero Con la suerte Que estamos teniendo La Champions Sobre todo No me extrañaría nada Que Que llegase El Paris Saint Germain Una vez En el minuto 89 Y después de tres rebotes Marcase Mauro Icardi De chilena Berratti 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 Está dejando espacio Bien Ha salido bien Sancho Pues no ha salido bien Sancho Porque ha sido falta Pensaba que había salido bien Sancho No ha salido bien Sancho Ha sido falta Ha sido falta Y la falta puede acabar Puede acabar Tío Lo de que salte la barrera Es que hay veces que Hay veces no Es que la mayoría de veces Se lo pasa por los huevos Cuando hay que darle Para que salte Porque mira que le da Antes de que tirase Ha saltado O han cambiado El botón de saltar Con la barrera O O el juego no hace ni caso Que puede ser también Davies el centro Segundo palo Va a llegar Mbappé Y marca Vale Pues ya está Ya está Oye Ya está tío Ya está Pues gol de Mbappé Gol de Mbappé De repente Estamos hablando Para diseñarme Jugada fácil Davies Centro Gol de Mbappé Ya está Podríamos hacer eso Siempre Palón para Davies Otra vez Davies centro Davies centro No ha puesto centro Delis con Upamecano Upamecano Que marca Pero bueno Pero Upamecano Marcando gol Esto es histórico Gol de Dayot Upamecano Segundo En apenas Unos minutos Al Paris Saint Germain Nos ponemos 2 a 0 El partido claramente Se nos pone de cara Pero clarísimamente Clarísimamente Contra el Intrag Estábamos ganando También 2 a 0 Y marcaron el 2 a 1 Cuidado Cuidado que todavía Queda partido Valverde Tras con Delis Delis Que filtra para Mbappé No va a llegar el pase Pero era muy bueno Iba a decir Que alguien me explicase Por qué Camavinga Estaba arriba Han corregido bien El resto de defensores Ah, venga Abre para Valverde Intenta pasar el Mbappé Ahí forzadísimo Tío Hay veces que salen Hay veces que salen De posición en la presión De una forma que no entiendo Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Ese creo que era Icardi Y ha salvado Donnarumma Ha salvado Donnarumma Que hoy no había salvado todavía Es la primera vez que digo Salva Donnarumma No va a ser la última Vale, ¿más cambios? Pues Hombre, Badmeccano Está como está Físicamente No es un jugador Muy resistente Pero igual me conviene Mantenerlo ahí Igual me conviene Mantenerlo ahí Porque Voy a dejar Que se termine de alcanzar No va a llegar bien Físicamente ya Al siguiente partido Aunque yo lo cambio ahora Y a Vinicius Lo guardamos para Para el siguiente Después de Ligue Voy a quitar a Ligue Menos 24 Tiene Rodrigo ¿Cuánto tiene Joao Félix? Menos 20 A Joao Félix por aquí De medio centro defensivo Y a Rodrigo por delante Quitando Voy a quitar a 30 A Alexander Armand Que descansa un poco Y Mbappé Bueno, pues si engancha alguna más Y hace un doblete Pues Pues eso que se lleva No Cucurella, tío Cucurella que lo probamos Un partido de delantero En el anterior directo Y Un escándalo eso De De Mar Cucurella De hecho Debería probarlo más Como delantero Claro, aquí el objetivo Es cambiar a los jugadores De posición Seguramente cuando entrena Cucurella como extremo derecho Y cuando ya Se haya subido Todo el tema Rendimiento Pierna mala y todo eso Puede que vayamos a Cambiar a Cucurella Al puesto delantero El equipo depende mucho De Mbappé Hombre Es el mejor jugador del equipo Como para no depender De Mbappé Pero enhorabuena A los que habéis ganado A los que habéis apostado por mí Que son los que habéis ganado Esta predicción Y después del Paris Saint Germain Queridos amigos Volvemos a la Bundesliga Volvemos a la Liga Alemana Y nuestros rivales El Bayern El Bayern No es el Paris Saint Germain ¿Vale? El Paris Saint Germain Es uno de los grandes equipos Del FIFA Del juego Pero el Bayern Con el Bayern Hablamos de otra cosa Con el Bayern Hablamos de otra cosa El Bayern No es el Paris Saint Germain El Bayern no es El Bayern El Bayern No es el Manchester United El Bayern Juega a otro nivel Esto tenemos que saberlo así de inicio El Bayern juega A otro nivel ¿Estamos en ese nivel? No lo sé De primeras Valverde lleva un cansancio Que no Lo voy a poner a jugar Y Delick lleva un cansancio Que no lo voy a poner a jugar No sé si la solución Es Tiago Almada Creo que la solución No es Tiago Almada Sinceramente Después del partido Que ha hecho antes Es que no No le veo a ningún futuro Y Alexander Adlon Sí que es verdad Que también está cansado 89 de forma Pero voy a poner a jugar Alexander Adlon Para este partido Que es muy importante Valverde lamentablemente No Y Delick tampoco Yo creo que aquí El juego les ha metido Un entrenamiento Y están así de cansados En fin Bayern Leipzig No es No he puesto la predicción Un momento Vamos a poner la predicción Creo que era Jornada 9 Puede ser Diría que Jornada 9 Si alguien lo sabe Que me lo deje En el chat Bueno no No voy a poder leerlo No me lo dejeis Creo que es Jornada 9 Si me equivoco Pues me equivoco El Bayern Va a jugar con Neuer En portería Zule como lateral derecho Alaba Boateng Y Marroca Como lateral izquierdo Kimmich Goretzka En el doble pivote Por delante Línea de 3 Con Navri Tolizó Y Sané Y en punta Rolov Lewandowski No entiendo Que Zule juegue De lateral derecho No entiendo Que Marroca juegue De lateral izquierdo De hecho me encajaría Mucho más Zule de central Araba de lateral izquierdo Bueno si quieren Marroca en el centro De campo Y Kimmich De lateral derecho Acabo de organizar yo Ese mismo once del Bayern De otra forma Mucho más lógica Pero por mi Que sea lo menos lógico posible La verdad Mi equipo no es lógico Así que tampoco Estoy aquí para criticar nada Vamos a enfrentarnos Al Bayern Y no sé No sé qué esperar De este partido Porque este equipo En los momentos importantes De repente Coge y saca la cara ¿No? Estábamos ahí Que nos íbamos a quedar Fuera de la Champions Y de repente Coge y ponen ahí Ponen ahí La cara Desparten la cara Para conseguir una victoria Contra Paris Saint Germain Que nos vuelva a meter En esa lucha Para entrar en octavos También tuvimos Una situación Ahí más o menos límite ¿No? Después de varios empates Contra Borussia Mönchengladbach Contra Bayern Leverkusen Y ganamos a esos dos rivales También en Bundesliga Parece que el equipo Funciona mejor bajo presión El Stuttgart Rival flojo Perdemos El PSG Nos estamos jugando A clasificarnos para la Champions Ganamos Parece que el equipo Funciona un poco así Como el Madrid Por Madrid La vida real Uff Que error Que error De Sané Que ha intentado Bueno Minuto 13 de partido Vamos a ver Que nos ofrece Este partido Que es duro Bastante duro Recupera Sancho Juega Davis Bueno Davis Reventando la banda izquierda Del Bayern Me gusta eso Davis atrás Para Sancho Y Don Sancho Que tiene instrucción De quedarse atrás Toca atrás ahora Para Joe Félix Joe Félix Que la pierde Y muchos balones Se pierden así A la frontal Y estoy un poco cansado De que se pierdan Esos balones así Pero bueno Davis Veniendo para Sancho Sancho toca con 30 Alexander Arnold Ese pase no es bueno Corta al Bayern Y el Bayern que va a salir A la contra Tiene velocidad arriba Al Bayern Va a Sane Delante de Sancho Va a sacar el centro Lewandowski Que remata Flojito para Don Aruma Lo vengano parece que Le ha peinado Pero no tenía nadie detrás Vale de poco eso De poquísimo Robert Lewandowski Tocando con Tolisso Balón para Sane Gol del héroe Sane Que se ha quedado solo Mal defendido Mal defendido No hace falta que lo diga Esto va a Sane solo Ha entrado Sane Sol Haaland que avanza Se queda delantero Se queda delantero Se queda delantero Que no vaya a venir Ninguna hora Decirme Nada por favor Ese pase no tenía Ningún sentido Le hemos perdido Y va a salir El Bayern de Múnich Deberíamos estar atacando Más por la parte izquierda Está jugando solo De lateral Tío Es lentísimo Puso balón para Lewandowski Lewandowski Que se la cambia de pie Delante de Haaland Que se la ha comido Enterita Gol de Robert Lewandowski A carrera Dos del Bayern Y dos goles Dos del Bayern Y dos goles Tío Donaluma Salva alguna Contra París Añármena Salvador Icardi Pero es que cada vez Que nos llegan Es casi gol Tío Porque los tiros Que nos tiran Son Posiciones muy favorables Por ahí Lewandowski Le ha hecho un roto a Haaland Ahí le ha hecho Lewandowski Un roto a Haaland Y la de antes Pues No sé quién falló En la marca Entró Sané solo Hacemos lo que podemos Tío Con esta defensa Hacemos lo que podemos Papé Balón a la banda Para Tonali Tonali recorta Toca atrás A Mavinga Mavinga con João Félix Balón para Tren Que busca a Bobo Vengano Y no lo ha encontrado El Bayern está defendiendo bien Nos está costando Tío Entrar ahí Nos está costando Mucho entrar ahí Si el Bayern A mí me entra Con muchísima facilidad Tío Corta dos Avers ahora Bien Joder João Félix abre para Tonali Tonali Atrás con Kavavinga João Félix Con Mbappé Pero no consigue pasarla De nuevo João Félix João Félix que la pierde Tío João Félix tarda en dar los pases Una barbaridad Igual que tía Balmada Tío ¿Qué hacen? Tío Al final lo único que van a conseguir Es que pongas Juárez conmigo Y ya está Pelían mucho tío Mbappé con Trent Dentro del área Ha sido penalti tío Marcaré un penalti De una vez Tercer penalti El día de hoy Marcaré Sí Marcaré Me he callado Me he concentrado Me he puesto a mirar bien el penalti El lanzador Y ha marcado Ojalá en dos a uno Nos ponemos No tenemos tiempo Por mucho que nos hayamos puesto dos a uno No tenemos tiempo No tenemos tiempo Y esto se nos va a ir Me gustaría sacar a Vinicius Extremo-izquierdo Porque no siempre Hay que cambiar al delantero-centro Así que voy a cambiar Al Pomecano-extremo Y voy a poner a Vinicius Delantero ¿Vale? Para no poner a Vinicius En su posición natural Yo creo que deberíamos poner eso Como regla ¿No? El tema de cambiar Los jugadores Sí Vale Puedes cambiar a los jugadores Pero siempre No están en su posición Ideal Digamos No, podríamos poner la regla Más o menos así Espera, espera, espera Vamos para la simulación Bueno, entra Marco Curella Entra Vinicius Y entra Rodrigo Góez Son estos tres Para diez minutos que quedan No sé si dará tiempo Tener alguna ocasión La verdad Va a ser muy difícil Además el Bayern Yo creo que va a tender A perder un poco de tiempo A ver Echadle para Cucurella Al centro Vinicius Y Vinicius Que la ha tenido Creo que un poco forzado Creo que no ha sido Un remate fácil Y la ha tirado fuera Recupera a Havertz Haaland Que juega con Mbappé Balón para Vinicius No va a poder recibir Un pomecano Que tiraba el rebote Y Y que la iba liando ¿No tiene puesto Haaland Como instrucción Jugar como delantero? Bueno, no lo tiene puesto No lo tiene puesto No sabía que no lo tenía puesto Tío Ahora se lo pongo desde el menú Recupera Haaland Juega Juega Haaland Haaland que avanza Balón para Mbappé Mbappé atrás con Haaland Pomecano con Mbappé Nuevo Pomecano Atrás a Mbappé Dentro del área Mbappé No, 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 no Retrocedas No retrocedas Que pita, hijo No retrocedas Bueno, al final Al final perdimos contra el Bayern Y tampoco Tampoco os creáis Que el Bayern Ha sido tan superior Tampoco ha sido el Bayern Tan superior 2 a 1 ganado Con dos oportunidades El de la moto Bueno, ha tenido dos oportunidades El Bayern Y ha marcado dos goles La realidad es esa La realidad es que el Bayern Ha tenido suerte Igual que ha tenido suerte De Istanbul Vas a acceder Igual que ha tenido suerte Pues un montón de equipos Que me la están liando Que me la están liando Tío, que me la están liando Haaland, por favor Voy a ponerte Jugar como delantero A ver, no se lo puedo poner A Haaland y a Havertz Yo por mí lo ponía, eh Pero Es que no sé qué pasa Si se lo pongo a los dos Mejor dejarlo solo en uno Mejor solo uno Que Haaland suba En los últimos minutos De los partidos A intentar marcar un gol Eso sí lo voy a hacer Porque A ver Si no es Haaland Lo podría hacer con un central ¿Sabes? Bueno, pues El sub más famoso De este canal Pasa a saludar Hostia, se había 97% De apuestas al Bayern de Múnich Por eso habéis ganado Los que habéis apostado Al Bayern de Múnich No me extraña Que hayáis apostado Al Bayern de Múnich Espero Que algún día Cambiemos esa tendencia Y el 97% Apostéis por mí Para eso necesitamos Que los jugadores Pongan de su parte Y que Cambien de posición rápido Que cambien de posición rápido Por favor Félix Bueno, todavía quedan partidos Sin partidos ¿Cómo van los centrales? Menos 22 Menos 25 Menos 16 Un Pamecano Un Pamecano va bajando Un Pamecano va bajando Menos 21 Yadon Sancho Pero yo creo que Más problema de central Es que de Yadon Sancho Realmente Apostar por ti Es perder dinero La verdad que en esta situación Sí Estamos en la DFB Pocal DFB Pocal Eh... Ronda 2 No sé qué ronda Qué ronda es Si son 16avos 32avos No lo sé Así que voy a poner Ronda 2 Y ahí vais a tener ya La predicción disponible Para este partido Contra el Bayern Leverkusen Eliminatoria A partido único Partido único Contra el Bayern Leverkusen Cansancio Bien, ¿no? Bien Bien Cambios Yo creo que ya puedo empezar A meter más entrenamientos Sobre todo Para que me tenga Los reservas Mejor En la copa Voy a poner a Looney Vamos a dar a Looney En la copa Van de Bor Bueno, Van de Bor Van de Bor Está el tema ahí Que no, eh Está el tema ahí Que no Yo creo que Yo creo que estamos Pintas, sí Pues yo creo Yo creo que así Nos vamos a quedar Sí No voy a cambiar nada Vamos al lío El equipo no da la talla Bueno, el equipo no da la talla Pero hemos ganado Para examen El equipo Parece que responde Cuando quiere, ¿no? Cuando quiere o cuando puede Lo quiero cuando puede La música se para Yo lo pongo de nuevo Ahí lo tenéis Es que es eso No sé El equipo no sé Si funciona cuando quiere O funciona cuando puede Pero El equipo ha funcionado mejor En partidos importantes Que En otros que no lo han sido tanto Contra el mini Abielefeld Por ejemplo La primera jornada Fue un desastre Contra el Stuttgart Hemos perdido Pero pasa que ahí también Hemos perdido ¿Qué está haciendo Haberch? Haberch Central No retengas balón No busques Dar un key pass Desde ahí Con los rebotes Los rebotes Y Haberch Que corta Bien cortado Pero es que Toda esta jugada Viene por tu culpa Por una pérdida Sin sentido Recuperado Se va a los Luning Y ahora es Mbappé Que la lucha Se la lleva Tren abriendo Para Fuso Davis Al centro Muy cerrado Trapa Radeki Tren con Era de Ligue Tiro de Mbappé De Valverde Que sale Rechazado Acaba De Leverkusen Haberch Que sale Alan Que ha perdido La marca De ese jugador Y Menos mal Que el tiro De Tienes ese Patrick sí Que ha salido mal Lo que ha quedado solo Valverde Balón para Mbappé Gol de Kirill a Mbappé Es que al final Mbappé Es el único Que tira aquí del equipo Mbappé es casi El único Que tira del equipo Valverde Ha dado una buena Asistencia ahí Y Ya Y ya Y no liarla atrás Vale Hemos marcado un gol Ahora toca No liarla atrás Eso es difícil Pero me estoy pidiendo Demasiado Algunas Algunas van a tener Fuera de juego Pero Algunas van a tener A ver si Lunin Tiene el día Sería muy bien Que Lunin tuviese el día Dentro Lo tapa Sancho Sigue atacando De Bahia Leverkusen No sé quién es este Sin graben 140 ya de partido A ver que acaba La primera mitad A ver si sale mal Ha sido un tiro al palo Madre mía Cómo se ha ido De Camavinga Quién es este Del Arabi se ha ido De Camavinga Lo ha dejado tiradísimo Mal defendido Primero con ese tiro Que ha ido al palo Mal defendido Después Camavinga Que se ha ido Del Arabi Como ha querido Pero es que eso Ya se lo ha hecho Levanto Uskiahalan Y Y a alguien más Se lo hicieron también En otro partido Y Y eso ya nos ha pasado Bastante De un uno contra uno Delantero Defensa Y que el delantero Se vaya como quiere De mi defensa Tío Que haya pasado Tres veces Por lo menos De plantarse El delantero rival Delante de mi defensa Y regatearlo Como si nada Tío Pasado ahora con Camavinga Pasado con Hanan Supongo que con Haverich Tío Haverich Tío O sea Las salidas que hace ¿Por qué sale tan bruto? Tío ¿Por qué sale tan bruto De posición A entrar al Al delantero rival? Es que no lo entiendo No sé si es por qué Por algún atributo De capacidad defensiva O de posicionamiento defensivo Posicionamiento defensivo No me suena También puede ser por las tácticas Yo tengo una táctica De presión fuerte Pero es la táctica Que utilizo siempre Y mis centrales No salen así de brutos Supongo que será Porque no son buenos centrales Y ya está Son buenos jugadores Pero no son buenos centrales El objetivo es que algún día Lo sé Algún día espero ver A Haverich y Haaland Defendiendo bien La jugada Una, eh No pito más Una Que se compenetren bien En defensa Y que defiendan bien Una jugada Tren Buscaba a Davis Estaban fuera de juego Yo no sé si hacer cambios No sé si hacer cambios Davis está muy cansado Cucurella al campo Si hay empate No sé si hay prórroga O directamente penaltis Podría bien saberlo Pero No lo sé Yo, Félix Mira Yo, Félix Te voy a poner ahí atrasado ¿Vale? Te voy a poner ahí atrás Para sacar el balón jugado Desde atrás Porque Delix está cansado También Y porque más arriba Se lía mucho Yogo Félix Mira que es un jugador Que ahí de centrocampista Yo creo que Creía que iba a funcionar bien ¿No? Juego con buen pase Buena visión Menudo fallo De De Kli Pero lo que está haciendo Yogo Félix Cada vez que llega La frontal Es Retener mucho balón No pasarla Y perder ocasión En nosotros Fuera de juego Que nos libra En contra Rodrigo Que pierde ese balón Rodrigo No estamos para perder Balones ahí atrás Tío Salimos Con ese Balón que juega Joao Félix Abriendo para Fede Valverde El uruguayo Busca atrás A Camavinga Alan con Kai Havertz Se la lleva Havertz Balón para Mbappé 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 no lo puede hacer todo Mbappé no lo puede hacer todo Así estamos Tío ¿En serio? En serio ¿Quién es el delantero ese? ¿Quién es el Gedikli este? ¿Quién le ha ganado a Alan en carrera? Iban los dos en carrera Y se le ha llevado el Gedikli este Alan que se va arriba Y como no aligeréis Se acaba Balverde Saca un centro tío Va a ser córner Es la última Es la última Voy a intentar marcar Vale Voy a intentar marcar Es la última Pero ¿Quién hay ahí tío? Pero si se la estaba poniendo a Haaland Pero si se la estaba poniendo a Haaland Se acabó el partido Estamos fuera de la copa También mala suerte Que la ronda 2 Nos haya tocado el Bayern de Berkusen Hemos tirado un tiro Hemos tirado un tiro Y estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera tío Pero es que Joder Joder tío No entiendo No entiendo esa Esa El segundo gol No lo entiendo tío Parecía que iban El delantero este de Leverkusen Y Haaland en carrera Y ha llegado a tocar el otro Para darle el pase No lo entiendo No entiendo como no ha llegado Haaland Que Será malo de central Pero es rápido Rápido es tío Es una montaña rusa de emociones este equipo Sin duda Sin duda Sos Sos Gracias por ver el video.